¿De veras crees que ganaste? El miedo te delata. Ahora yo tengo el control. ¿Pero cómo se apaga? Déjame ir, o morirá. ¿De qué estás hablando? Barbara Gordon. ¿Lo encontraste? ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Descuida! ¡Nadie lo sabe! No hay nada peor que perder a un familiar. Sobre todo si eres tú el que tiene toda la culpa. Alfred. Escuche lo que dijo ese maniaco. He tratado de llamar a la señorita Gordon, pero por desgracia no he tenido suerte. ¡Sigue intentándolo! ¡Atención! ¡Explosión inminente! ¡Agenda neutralizador en curso! ¿Qué hace? ¡Es tarde! ¡No puede detenerlo! Lo sé. Lo sé. No intento detenerlo. Solo reducir el radio de explosión. ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa. Encuéntrala, Alfred. Agenda neutralizador, despliega. Estos recipientes son muy inestables. Será mejor que vaya despacio, con mucho cuidado. Señor, le insto a reconsiderar evacuar ya. Si le sorprende la explosión, morirá. No hay otra manera, Alfred. Siempre hay una manera, señor. Por favor. Agenda neutralizador desplegado. Onda expansiva reducida un 25%. ¿Dónde está, Alfred? No tengo ni idea. La raptaron por mi culpa. Ella era consciente de los riesgos, amo Bruno. Estará tan enfadada como usted por dejar que ocurriera. Agenda neutralizador desplegado. Onda expansiva reducida un 50%. Estoy vigilando la instalación. No le queda tiempo. Se lo imploro. Salga. Es lo que tú me enseñaste. Hacer lo correcto. Es lo único que importa. Amo Bruno, se lo suplico. Tiene que salir de ahí. Si es por la señorita Gordon, no puede culparse por lo ocurrido. Sálvese antes de que sea tarde. Adiós, Alfred. Adiós, Alfred. Agenda neutralizador desplegado. Onda expansiva aumentada un mil concientos, mil concientos, mil concientos. Hola. Los del sol.